Hola, soy Ainhoa y soy voluntaria de la Cruz Roja. Hoy os quiero hablar de un precioso lugar que tiene algunos problemas, pero entre todas y todos podremos resolverlos. Tú conoces bien ese lugar. Ese lugar es el planeta Tierra. ¿Me ayudas a cambiar el mundo? ¿Qué ODS vamos a tratar hoy? Recuerda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Pues bien, hoy vamos a tratar el ODS número 10, la reducción de las desigualdades. La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios, educativos y a otros bienes productivos. En España todavía nos queda mucho trabajo para reducir la desigualdad, causada por motivos de sexo, edad, diversidad funcional, etnia, religión, entre otros motivos. Además, España debe contribuir a la reducción de la desigualdad en otros países para combatir la pobreza y la exclusión social. Nos queda mucho trabajo por hacer. Y ahora es el momento de que hagamos algo, ¿no crees? ¿Sabíais que hasta hace un par de años España era el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad económica? Esto quiere decir que el 10% de población más rica del país se queda con un cuarto de todos los ingresos a nivel nacional. ¿Y sabías que los niños que pertenecen al 20% más pobre de la población mundial corren hasta tres veces mayor riesgo de morir antes de los cinco años? De esta manera, el objetivo 10 tiene el fin de reducir al máximo la desigualdad económica de manera que todo el mundo, en cualquier parte del planeta, tenga exactamente las mismas oportunidades. Recuerda la Agenda 2030. La cuenta atrás está en marcha.